Macorina Oye, profe Muchas gracias Bendiciones Uy, 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 uy Pongo, pongo Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme, pon Macorina Ponme y pongo Macorina Ponme la mano aquí Macorina Ponme la mano aquí Agua con ese fantasma Y otra vez A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir A casa de Tomasa yo no vuelvo a ir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Ahí hay un fantasma que no deja dormir Toma las doce de la noche Se escucha barroquedido Se escucha ruido de coche De mujer en los quejido El maldito fantasma como que es mujer El maldito fantasma como que es mujer Las mujeres no hacen nada Los hombres se hacen correr Las mujeres no hacen nada Los hombres se hacen correr Toma las doce de la noche Se escucha barroquedido Se escucha ruido de coche De mujeres en los quejido ¿Por qué? DJ Abel Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Baila morenita que te estoy siguiendo el paso Baila como quieras porque yo nunca me canso Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Si das una vuelta, otra yo te doy Y si te me agachas, agachado voy Y si te me agachas, agachado voy Y si te me agachas, agachado voy Y si te me agachas, agachado voy